Arriba, arriba, eso, así, a moverse, rico, ahora sí, te canta y encanta el sonido de American Soul, Soul, Soul y muévete Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ayer supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se lleva en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos los sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda y no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira mi vida si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda y intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ven, sueño, el sueño Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y ahora todos, con las palmas arriba que suenen así ¡Muévete, muévete, muévete! ¡American Soul, 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 dice! A ver que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira, mira, si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda que intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y aunque no estés conmigo Te seguiré esperando Por siempre y para siempre ¡Suscríbete al canal!